Yo, 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 para, 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 muchachos, ves que yo sí, obviamente te digo que el rechazo no es complicado, no es, no es, no es algo que le tienes que tener miedo, pero no te tienen que rechazar si ya lo ves venir, ves que tienes que ser inteligente, muchachos, cuando usted se le acerca a una tipa, usted puede ya leerla, yo te garantizo con estos cinco pasos que te voy a enseñar, estos, si usted los nota, es que ya te va a rechazar y usted se tiene que salir de ahí, déjame enseñarte. Número uno, tener respuestas de una palabra, usted está ahí, todo un Don Juan, cree que tiene labia, le está dando toda esa energía, pero ella te dice, sí, no, no gracias, si ya está siendo súper directa y súper cortante, esto es igual como cuando les he dicho de texteo, ¿vale? Cuando usted está texteando a una mujer, si usted le está mandando párrafos y ella te está mandando una oración o dos palabras, esto es que ya no hay interés, lo mismo pasa en persona, si te está respondiendo con una o dos palabras, muchachos, vete de ahí, vete con tu orgullo, muchachos. Número dos, ella se estremece, esto es sutil, ¿vale? Usted viene otra vez, ¿vale? Aquí viene Don Papi, entra todo suave y cuando usted se le acerca, como que, como que le hace un poco de estrenimiento, muchachos. Va a ser sutil, todas las mujeres lo hacen diferente, pero cuando lo notes, tienes que saber, yo, tómate un paso para atrás, vienes muy arrogante, vienes muy fuerte y usualmente hay algo de ti que no está funcionando, muchas de las veces probablemente que apestas, ves que si oliera rico, ella no se hubiera estremecido, más bien se hubiera querido como agregarle interés por esto, por esto, es que, por ejemplo, con nuestra fragancia de Santa Lucía, la de amor, que le llamo Love, cuando yo diseñé esa fragancia, yo la hice con notas ultra femeninas, ves que esto tiene dos trucos, el primer truco es la confianza, las mujeres quieren oler algo familiar, algo que ellos están acostumbradas de, esto incrementa la confianza, ves que en vez de venir con una fragancia súper potente a tratar de impresionar a una tipa, ella se va a sentir como, oh, este es un hombre, aquí hay peligro, ¿vale? Ahora tiene una barrera que tienes que bajar verbalmente, yo no quería esto, yo quería un olor y cuando te acercaras, ella oliera algo rico, algo familiar y ahora no hay barrera, sino, más bien no quiere oler más y no tienes que trabajar a bajar esa barrera. La segunda cosa que esto hace, si siempre hueles bien femenino o con notas femeninas, es como que estás mandando una señal sutil que siempre pasas alrededor de mujeres, siempre pasas con mujeres alrededor de ti y esto es algo que le da social proof o prueba social. Si ya eres un hombre que es querido por múltiple de mujeres, entonces esta mujer te va a querer porque va a pensar que otras mujeres te han preseleccionado, muchachos. Cuando yo diseño fragrances, ¿usted realmente cree que diseño algo solo aquí a lo loco? No, muchachos, aquí hay estrategia. Lo que hago es trato de diseñar fragrances que te hagan oler delicioso y que te den la funcionalidad que necesitas. Por eso es que nuestra colección Oscura, muchachos, es una de las mejores vendidas y las tres fragrances, Azabache, Love y Gala, muchachos. Cuando las hueles, yo te prometo, estas fragrances van a ser las únicas que usen. Entonces, si quieres chequearlas, les voy a dejar el link ahí abajo. Te puedes comprar solo el Love si quieres, pero si yo fuera usted, me compraría las tres. Si te compras las tres, te voy a dar un discount de $150 y encima de eso te voy a hacer un envío gratis y hacemos retornos gratis si vives en Estados Unidos. Si lo quieres chequear, les voy a dejar el link ahí abajo. Número tres, sus pies apuntan a otra dirección. Si usted otra vez, aquí viene Don Papi, va a ser que le acerca bien suave, bien rico, bien confiado. Usted es la tipa y usted nota que la tipa, sus pies están en la dirección opuesta hacia ti, va al señal. Ves que ella va a direccionar su cuerpo a lo que le interesa y a este punto lo que le interesa es la salida, el exit sign, la puerta. Se quiere salir de ahí. Si usted no la ha interesado, si usted no la ha captivado, usted va a notar que sus pies siempre van a estar apuntados, alejados de ti. Pero, si usted nota que sus pies, ella se da vuelta y ahora está con su cuerpo expuesto hacia ti, eso es una buena señal. Número cuatro, ella se retrocede entre más usted se acerca. Mal señal, te va a rechazar. Ves que hay algo que se llama el área personal de una persona. Usualmente, cuando estás con un conocido, un amigo, un trabajador, digamos, o un estudiante, cinco pies es la área personal para gente que conoces, ¿verdad? Si estás con alguien íntimo, esos cinco pies se convierten en dos pies. Esta es la área confortable cuando estás con alguien que estás sexualmente conectado con. Bueno, si usted está, digamos, a los cinco o seis pies, que serían como dos metros, creo, ¿verdad? Y usted nota, ok, voy a incrementar esa conexión y entre más usted se acerca, más ella se va alejando. Pero esta es una buena señal que ella no tiene esa misma conexión que usted piensa que ella tiene y te va a rechazar. Que últimamente nos lleva al número cinco. Ella está viendo todo, muchachos. Otra vez, usted está aquí, usted está hablando con ella. Usted le está dando el contacto visual que tu hermano José te ha dicho, pero ella no te está dando el mismo contacto visual. Ella está viendo el reloj, se está viendo el reloj aquí, se está en el teléfono, está viendo lo que todo el mundo está haciendo, está viendo a dónde está el exit sign. Ella está por todas partes, menos aquí. Si esto está ocurriendo, tienes que entender que el interés de esta mujer ya no está en ti, sino que está en cuando usted le va a parar de hablar para que ella pueda ir a hacer otras cosas. Y aquí es cuando usted le dice, you know what, muchas gracias, ya me voy, estoy ocupado, tengo un apoyo, me tengo que hacer lo que sea y se vas de ahí con tu orgullo, sin que te rechacen, muchachos. Eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme aquí abajo. También, muchachos, no olviden de compartir este video porque no se olvide crecer. Hasta luego.